parte de lo que vamos a tener, que ya tuvimos precisamente esta pincelada de humor. Bueno, como vemos, hoy empezamos la revista Frecuencia. Va a estar todo el verano. Y empezamos con una de las variantes que van a acontecer en todo este tiempo. El verano va a tener secciones habituales, como anteriormente teníamos, y una de ellas va a ser el humor. Pero bueno, con la diferencia que no va a ser todos los días, va a ser días alternos, y con talentos de aquí, específicamente con algo que tiene que ver con la magia y el humor. Vamos a atraer talentos en ese sentido. Los lunes, martes, jueves y viernes van a estar invitados habituales de todos esos días que han estado en todos estos tiempos con nosotros. Van a abrirse secciones nuevas, secciones de cocina, secciones de maquillaje, manualidades, fragmentos de la red, humor que a veces sale en la red, tablazos, cosas que van a ir moviendo el programa de forma tal que le den un aspecto veraniego, con aspecto recreativo, va a ser una revista que va a salir en vivo por las redes. Y es un programa que va a estar siempre muy relacionado con el sentir de nuestro pueblo y con la facilitación. Esto que mismo ahorita tú pudiste hacer, que fue dar notas de instituciones, organismos, personas que quieren traer alguna... lo puede hacer nuestra revista, no así la otra revista que estaba saliendo. Esto nos da una distinción, una diferencia, una movilidad, una facilidad, que es precisamente el perfil de nuestro programa de facilitación social, de información y de tener siempre una interrelación muy estrecha con esas personas que nos aman y nos buscan todos los días. Qué bueno. Gracias, Yamil, por toda esta especie de adelanto que hemos tenido, lo que va a pasar con Frecuencia 12 en este verano. ¿Algo más que quieras compartir con nosotros? Bueno, va a haber una sección el jueves que es muy interesante, que es sobre la agricultura. La sección que va a estar muy pegada a una provincia tan agrícola como la nuestra. ¿Es la misma sección que ya teníamos antes del padre que tuvimos? Esa misma sección, que nos enseñan a cultivar diferentes cultivos que puede hacerse cercano a los antropatios. A ver, para ayudarte, para ayudarte. Es una sección que no es nueva, ya la teníamos en el programa y ahora la vamos a retomar. La produce el equipo de la corresponsalía de la Televisión Cubana acá en la provincia con Lisette Márquez, con Katia Migueles, con Gabriel en la cámara y da consejos muy útiles para aprovechar cualquier espacio dentro del hogar para la producción de alimentos. No vayan a pensar que es una sección que hacemos, digamos, de consejos para aquel que tiene grandes extensiones de tierra. Es más bien para aprovechar los espacios que tenemos en nuestras viviendas y también en nuestras comunidades para la producción de alimentos. Gracias, Yami. También quería decirte algo importante a los televidentes, fundamentalmente, y es que va a salir una sección de facilitación que es de permutas y ventas de casas. ¿Qué queremos? Incitar a los televidentes a que traigan sus propuestas de qué es lo que vendo, qué es lo que permuto. Esto se trae en memoria flash, con imágenes y una argumentación, una explicación detallada de qué consiste la propuesta. Ah, vamos a tener también, y se me olvidaba, una segunda conductora, que es la que va a intercambiar contigo. Balpina, que no es nuevo tampoco, forma parte de la casa, lo que pasa es que hoy no pudo estar con nosotros Balpina Otero, a quien aprovecho para saludarla. Gracias, Yami, por haber estado con nosotros de televisión. Vamos a seguir hablando después de la pausa. ...por nuestro canal, pero que además de conducir a vuelos en TV, también lleva sobre sus hombros la programación de la televisión en nuestro canal. Dayami, además de volver a la antena Frecuencia 12, ¿qué otros cambios va a tener la programación de verano de nuestro canal durante julio y agosto? Sí, Yonel, buenas tardes para ti, para todos los televidentes. Y primero que todo, yo no puedo dejar de expresar la emoción que me da estar en Frecuencia 12. ¡Qué bueno! Mucha emoción, porque este ha sido el espacio que históricamente en la televisión ha sido para informar. No solo aspectos de facilitación social, sino informar la agenda pública, aquello que no se habla en directo, aquello que no se habla en otros espacios informativos, e incluso el diálogo transparente con esas informaciones, digamos con Kenia, que ya pasó por aquí, con Solís, que ya pasó por aquí, es diferente. Pueden usar otro tipo de conversación que no sea solo la de dar a conocer una programación. Y es lo que está en la calle, lo que se palpa, las preguntas que te hacen, lo que la gente llega a ti, llega a nosotros, como realizadores de la televisión también. Y me da mucho placer que así sea. ¡Qué bueno! También quiero aclarar, y es válido, el televidente que esté preocupado por esas informaciones que estaban a cargo del panel informativo. Frecuencia 12 lo asume, y eso es un reto en la televisión. No es solamente usar un espacio televisivo o escenográfico de modo tal que es rígido y es ahí. Ahora vamos a tener la oportunidad de dialogar también en ese movimiento escenográfico, porque si nuestro primer secretario decide que tiene un espacio hoy en frecuencia 12, porque la población así lo ha solicitado y lo necesita, así será. Cambios, siempre tenemos que estar sujetos a esos cambios. Como también la programación informativa nuestra está sujeta a esos cambios. Nuestra función principal es informar. No quiere decir que vamos a dejar de informar. Los miércoles, por ejemplo, existe ya el espacio creado para la revista de verano. Retomamos el espacio de la revista de verano con temas sumamente interesantes. Ya el plan temático para el verano está diseñado y tiene que ver precisamente con criterios de la agenda pública y que no solamente son COVID, es economía, es espacios personales que tenemos respecto a las instituciones. Además, Yonel, también como exigencia y política de los objetivos de trabajo del ICRT como entidad y organismo, vamos a partir de agosto a tener al aire un espacio dedicado al lenguaje multimedia, que va a hablar más o menos de las relaciones integradas que se está exigiendo en estos momentos, porque ahora mismo a ti y a mí nos están viendo en las redes sociales. Entonces, ¿qué sucede con la televisión en grama en las redes sociales? ¿Sabes qué cantidad de criterios genera la transmisión en vivo de nuestros espacios? Y ese público, ¿dónde se le da tratamiento y de qué modo? Bueno, esa es una de las tipicidades del verano para nuestro canal, un espacio que ya está en diseño y en proceso para salir a partir del mes de agosto. Que también volveremos a dar información más detallada. Claro, claro. Luego aquí. ¿Estás contento de estar en frecuencia? Estoy contento de estar en frecuencia, no puedo decir lo contrario. Óyeme, Dayami, ¿qué otros cambios van a haber dentro de la programación en sentido general para estos dos meses? Sí, en sentido general recordar, como ya habíamos hablado en el espacio del panel, nuestra programación, su función fundamental educativa y de orientación pasa al entretenimiento. Entonces, la mayoría de nuestros espacios, la generalidad de los espacios que no son informativos, están en función de ser musicales. ¿Por qué musicales? Porque el entretenimiento es el género, es la función de este tipo de espacios. Digamos, Abuelos en TV va a complacer con musicales que degustan la tercera edad. El espacio para niños, el espacio para la familia, para jóvenes, para campesinos. Entonces, vamos a estar disfrutando más relajada la programación en ese sentido. Qué bien. ¿En el resto de los programas del canal se mantienen? Los perfiles priorizados, sí. Al mediodía, 12 y 45, sigue saliendo el Espacio Sociocultural, que está a cargo de la Corresponsalía Nacional. Los martes, nuestro perfil histórico. Los miércoles, el espacio de la Unidad Criterios Culturales pasa de viernes, que sale en la tarde, pasa a los miércoles 12 y 45. Ya lo saben todos los artistas y creadores de la Unidad. Miércoles 12 y 45. Los jueves, el espacio radar, que es nuestro científico técnico por excelencia. Y los viernes, el programa de salud entre nosotros. Qué bueno. Gracias, Tayami, por toda esta explicación. Y por supuesto que nos vamos a seguir viendo en cámara, porque volverás cerca de agosto para hablar también de qué va a pasar durante el mes de agosto. Hoy, como va a ser siempre, nos vamos a despedir con música y nos vamos a encontrar la próxima semana. Como este es el primer programa después de tantos meses, deja ver si el camarógrafo se acuerda que ahora yo me viro para allá para decirle que les espero mañana en una revista que si se parece a alguien, es usted.